Música Esto es Iguatanejo, bueno pertenece a Iguatanejo, pero es esta comunidad de Leiva Mansilla. Ellos lo conocen como cafés de la cañada, porque justo ahí hay una cañada y una cascada muy bonita. Esto está recién tostado, por eso lo del blooming, por eso está haciendo tanta... Es un símbolo siempre de frescura, que veas que burbujea tu café. Significa que está todavía liberando gas y CO2, o sea su proceso de desgasificación ni siquiera ha terminado. Lo cual es bueno, es un símbolo de que tenemos café fresco. Que digo, ya sabemos que para métodos de extracción, pues mientras más fresco, está más chido. Música ¿Te imaginaste tocar yo algún, hace unos años, saber todo esto? Lo que sí me acuerdo un día y que fue muy particular, una vez una plática que tuvimos Fabricio y yo, así como, bueno, a ver, ya cuando empezaba a tener más forma todo, de decir, bueno, si nos vamos a dedicar a esto, la neta hay que hacerlo lo mejor posible. O sea, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo es eso? Te digo, porque en muchos ámbitos dices, no, pues hay que echarle ganas. Que es muy distinto, ¿no? A decir, bueno, ok, a partir de hoy. Algo que nos ha resultado mucho en las diferentes sociedades en las que estoy relacionado con muchas personas. Algo que nos ha funcionado en todas, tanto en las sociedades de las barras, como para el real, como las de Estelar, ha sido, digamos, la división de fuerzas. Entonces, creo que cada uno se puso un objetivo en este cómo lo hacemos mejor y literal pensamos en dos variantes o por lo menos dos caminos en Estelar. De la bolsa hacia adelante, o sea, literal, del café tostado hacia adelante y de la bolsita hacia atrás. De la bolsita hacia atrás yo me encargo, de la bolsita hacia adelante se encarga Fabricio. Yo me voy a clavar en que quiero tener cafés extraordinarios. Por ejemplo, se considera para muchos que un café por arriba de 80 puntos ya es un café bueno, ya es un café por encima del promedio, por encima de lo convencional, ya se vuelve un buen café. Pero para nosotros, yo, por ejemplo, en mis objetivos, como la parte verde era como, no quiero cafés de solo de 80. Como estándar de mi trabajo, que es un poco la curaduría, o a esto que en el mundo del café le llaman un coffee hunter, un cazador de cafés, pues le subí, digamos, el número. Entonces, a partir de eso, dije, yo no quiero cafés de solo de 80, sino quiero cafés que superen por lo menos los 84 puntos o los 85. Si yo tuviera que clasificar Estelar, digamos, en porcentajes, diría que el 70% de nuestros cafés están entre los 85 a los 87 puntos, el 15% están de los 88 para arriba y probablemente solo el 10%, que son las selecciones especiales, superan los 90 puntos. Pero la mayoría de cafés actualmente de especialidad son diseñados. O sea, fueron diseñados exactamente en qué tipo de fermentación querían para estimular el tipo de ácido clorogénico o ácido orgánico que quieren de sabor. O sea, hay productores que regulan la temperatura a la cual la cereza llega, inmediatamente empiezan a tener contactos con agua y hay productores que desde ese momento el contacto es siempre con agua fría. Entonces, han ideado para tener sistemas de hielo en una finca. Que ahí viene, hay algo que en general ha sido como un término que a veces confunde o que de pronto genera mucha bulla, que es el concepto café especialidad, ¿no? Yo ahí sí, como decía, ¿no? Yo me encargo un poco más de la parte del tostado, de la bolsita para atrás, ¿no? De la bolsita para adelante, en realidad, hay una idea a veces un poco errónea. Si me gustaría platicarla porque creo que debe entenderse en esa medida. Ni mis colegas tostadores, ningún tostador, ni ningún barista, podemos agregarle un sabor al café que no tenga. En realidad, el concepto de café especialidad nació mucho más hablando de la materia prima, o sea, del café verde. La calidad o la especialidad la hablamos a través de un café que con un criterio estricto y por un catador certificado se evalúa y obtiene este puntaje del que hablábamos. Eso es un café especialidad. De ahí en adelante puede haber barras meticulosas y muy laboriosas, pero en general no inventamos especialidad, lo que quiero decir. La calidad de un café, de una taza de café, en realidad está en la planta. Por eso a veces como que me gusta mucho insistir con el equipo, no con el que chamamos de güeyes. No se olviden que vivimos del campo. O sea, no porque todo el tiempo estén tocando una máquina holandesa, a la que le pican botones crean que eso es el café. O sea, nosotros no vivimos de ella, vivimos del campo en realidad. De aquellas primeras veces cuando todavía eran sublime, ahorita, ¿cómo es el mercado? Principalmente aquí en Guadalajana. Yo creo que hay dos factores fundamentales. Por un lado está esa, digamos, vieja guardia, esos viejos consumidores que prácticamente o ya fallecieron o ya no consumen café o ya no van. Ya las cafeterías para ellos ya no son como, ya está llena de modernitos y puros morros, ya no voy. Todos los meseros bien tatuados. Exactamente, todos los meseros están tatuados, ya me siento incómodo o ya no tomo café porque el doctor le dijo que ya no. Entonces, hay una brecha generacional ya, digamos, entre los consumidores en mi opinión. Y la otra es que creo que también ya este discurso luego se me hace bien chistoso cuando alguien dice, no, pero es que mira, sí, sí entiendo, pero yo necesito darles otro café porque el público no me va a decir, yo ya no creo eso. Se me hace que subestimamos a la clientela y no es cierto. O sea, lo que decías tú de cuando pruebas algo y ya no puedes volver, cuando pruebas esto y ya no puedo ver, en realidad eso suena pedante, pero no lo es, es la palabra. Te refinas, estás refinando el paladar. Es como cuando comes buena carne, cuando tomas buen tequila, cuando tomas buen mezcal, ya no puedes volver, ya lo otro te parece intomable. Y muchos dicen, estás payaso y tómatelo, ¿no? Es que neta no puedo porque me parece horrible. ¿Por qué? Porque tu paladar se ha ido refinando. Lo mismo te pasaría en cualquier cosa de la vida, en la literatura, en la música, en el deporte, en cualquier cosa. Sí, sí, sí. Conforme lo practiques o lo hagas por mucho tiempo, te vas a ir refinando, vas formando un criterio y una opinión. Y creo que Guadalajara en particular, me parece que es una ciudad que la gente sí consume y sobre todo, digo, yo que estoy en Ciudad de México, me parece que la gente de acá como que viaja más. O tienen algo muy positivo, creo que de la sociedad, Tapatía creo, es este cariño por lo local, que está chido, ¿no? Entonces cuando ven un, no sé, mira, este café es de Jalisco o este café es de Colombia, a ver, dame el de Jalisco, como por probar lo suyo, ¿no? Lo cual me parece que es una ventanita por la cual, si lo haces bien, puedes sumar a alguien más a la cultura del café, ¿no? Oye, Tokajipul, yo vengo a ustedes a ver, ¿tú cómo estás de 6, 7 años al día de hoy? O sea, ¿cómo te sientes tú con tu evolución? A 6 años después, 6 o 7, ¿no? De que venimos de 8, de que estabas acá, y digo, se ve, a 6 o 7 años, si a mí me preguntaran como el encargado, digamos, de la producción, que soy de Estelar, ¿qué te falta? Ahorita puedo decir nada. Tenemos chance de tener cafés extraordinarios, tenemos un equipo que más nos gusta para tostar, el espacio está ideal, de verdad, estamos al 100. Y eso es como la empresa. Y a mí, a mí, a mí, pues el cambio fundamental en mi vida va a ser, obviamente, tasa de excelencia, ¿no? Taza de excelencia o Cup of Excellence, que es este concurso internacional, el ser tostador de Cup of Excellence por 6 años ha sido un parque de mi vida como profesional del tostado, ¿no? Eso, eso ha sido la evolución. Profesionalmente, tasa de excelencia, en términos del taller, pues el equipo y maquinaria, que estamos al 100, y un equipazo, ¿no? Que es Jonathan, el otro Jonathan que nos ayuda, Alejandro, Eric. Y, entonces, creo que, pues sí, literal, estamos al 100 a diferencia de la vez pasada que estábamos al 20% probablemente de lo que queríamos, ¿no? Y ahí tenemos a, pues obviamente a Fabricio, que se ha encargado de, es el principal embajador, obviamente, de Café Estelar. Fabricio ha podido ir a, neto, creo que a todo el maldito mundo, por lo menos a todos los continentes ha ido, siempre con Café Estelar, siempre sirviendo café, siempre hablando de nuestra marca. En las barras, como en Palreal, se consume tanto Estelar, obviamente, por la influencia y la ejecución de Fabricio. Así como yo tenía mi checklist de las cosas que teníamos que hacer, pues Fabricio tenía el suyo, ¿no? Y gracias a ese trabajo, ¿no? Y yo a él lo doto, digamos, como equipo, ¿no? Estelar le da a Fabricio, a Palreal, mira, aquí están estos cafés extraordinarios, pero todavía falta el 50% del camino. Falta, dáselos a probar a alguien, mira qué te pareció, prueba chelita. Esa labor que es lo que es en eso, es extraordinario Fabricio, ¿no? Sublime, ahora, ¿no? Estelar, hayan tenido esta evolución y la de ustedes, ahora sí que creo que me ha tocado estar ahí, ahí al lado de viendo, ¿no? Todo esto y disfrutando del café, y me da un chingo de gusto por ustedes. Sí, ahí va, ahí va este pequeño changadito. Bien, entonces, gracias, toca yo. De que, salud. 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 Salud.